¡Uepa! Como se baila la curvia, allá en el caserío Revolucionas de las aves con su trinar Los deja un sonido para cantar Para contarles la historia de este polvor De este pueblo querido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar El ritmo de la cumbia Nos deja el sonido para cantar Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar El tambor a su llamado tiene especial Cuando la flauta de millo comienza a sonar Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Ritmo de la cumbia pa' gozar La costa le da un inmenso sentido El nativo de la costa le da un inmenso sentido El tambor a su llamado bien especial Cuando la flauta de millo comienza a tocar El sabor que le da el negro a cantar Y todo el pueblo encendido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Revolutear de las aves Nos deja mi sonido con su trinar Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Para contarle la historia de este folclor De este pueblo querido Ritmo de la cumbia pa' gozar Esencia de la cumbia pa' bailar Ritmo 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 de la cumbia pa' bailar Gracias por ver el video.